Hola, bienvenidos a mi canal una vez más, a todos los que me seguís, muchas gracias por ello y bienvenidos también a aquellos que entran por primera vez, que espero que os suscribáis y ya sabéis, a todos vosotros, voto positivo por favor al vídeo bueno, vamos a comenzar, os voy a enseñar unos vasos que son muy especiales, son vasos mágicos y a continuación os voy a mostrar por qué tenemos un vaso más o menos de chupito, diría yo, con leche y un vaso un poquito más grande y quiero enseñaros lo que sucede cuando vertemos uno en otro bien, aquí lo tenemos, lo podéis comprobar vamos al siguiente bien, se ve bien ¿no? y vamos al último muy bien espero que os haya gustado, no, pero un momento, vamos a hacer algo un poco más impactante quiero que veáis el tamaño, bien visto y ahora mirad pues nada chicos, espero que os haya gustado el juego y me tomo esto a vuestra salud hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!